Bueno, en esta clase vamos a entrar en una de las partes más importantes de todo nuestro sistema de guardado modular, la creación del sistema de profiles y session, y su integración con nuestro Master Safe Game. Antes de pasar a la práctica en Unreal, vamos a repasar juntos una serie de diagramas y esquemas que he preparado para que tengáis una visión clara de toda la arquitectura que vamos a ir implementando. Todos estos diagramas junto con la explicación completa y el material de apoyo estarán disponibles en el material didáctico de la academia para que podáis consultarlo siempre que lo necesitéis. Aviso que esta clase va a ser algo larga o más de lo habitual porque vamos a unir teoría, estructura y práctica todo en el mismo bloque. La idea es que cuando terminemos esta fase, nuestro sistema no solo será totalmente funcional, sino que estará listo para seguir creciendo en futuras fases y diferentes clases. Primero vamos a empezar lo que sería nuestro diagrama global. Y veis, aquí tengo un poco todos los diagramas que hemos ido haciendo durante nuestra estructura. Cada uno de estos diagramas está contenido dentro de la academia totalmente gratis y lo único que tenéis que hacer es suscribiros, haceros una cuenta y suscribiros de manera gratuita al curso. Ahí tendréis los bloques completos y no los vídeos partidos como los tenéis en YouTube. Para no enrollarme mucho más, vamos a meternos ya directamente con el diagrama general de la arquitectura. En este primer diagrama, podéis ver el flujo general del sistema de guardado en su segunda fase. Tenemos cuatro áreas principales. La UI, donde el jugador interactúa con botones para crear sesiones, guardar perfiles o listar los guardados. El Game Instance, que será el punto central para la carga de Master Safe Game. Crear los objetos de guardado y llamar a las funciones de formato y registro. El Master Safe Game, que es el padre de todo lo guardado y el que almacena nuestras listas de sesiones, perfiles y logs, en este caso. Y luego, finalmente, los Safe Game Hijos, que serían Core, Gameplay y Logs, que son los que contienen los datos concretos que vamos a guardar y cargar. Este diagrama es como el mapa de carreteras que nos dice quién habla con quién y en qué orden. Claramente todo esto irá evolucionando y mejorando conforme vayamos ampliando todo nuestro sistema. Y claramente tengo que decir que todos estos sistemas cambian según el propósito de tu proyecto. Ahora mismo yo lo estoy diseñando basándonos en lo que yo estoy haciendo, pero si nosotros queremos crear una variación todavía más profesional, por ejemplo, para sistemas multijugador o sistemas más avanzados, en nuestros cursos y en nuestros frameworks que vamos a ir desarrollando durante el año, sí que podréis ver esto que tenéis aquí, pero mucho más escalado, mucho más amplio y mucho más desarrollado, porque nosotros lo desarrollamos en C++ y luego lo exponemos a librería para que también pueda utilizarse todo desde Blueprint. Con este concepto claro, vamos a pasar ahora al flujo de sesiones. Aquí vemos el flujo específico cuando creamos una nueva sesión. Todo empieza en la UI, con el botón de nueva sesión. Desde ahí el Game Instance crea el save game correspondiente, por ejemplo, el tipo de gameplay, y le pide al master save game que formatee la ruta usando el format path save game con tipo session. Esta función nos genera un path con fecha y hora dentro de la carpeta lógica de session y nos devuelve el nombre completo del slot. Si el guardado se realiza correctamente, registramos un nuevo elemento en el array de session log dentro del master y guardamos ese master para que la información quede en persistencia, dentro del master en este caso. El resultado es que podamos listar las sesiones por fecha o por Blueprint y acceder a ellas en cualquier momento. Aquí vais a tener todo el diagrama y podréis ir viéndolo poco a poco junto con toda la explicación que vamos a ir colocando dentro de nuestro material didáctico. Pasamos a Flujo Profiles y tengo que decir el por qué no me detengo a ver los diagramas en su completo porque ahora mismo solo quiero darles una breve introducción, si no esta clase se alargaría horas. Es mucho más fácil que os dé un breve resumen de lo que hace cada uno y que luego esto lo complementéis con una lectura del material didáctico si queréis entrar dentro de la academia y verlo con más tranquilidad. Pasamos a este tema, perdón, que es el flujo de sesiones. Aquí vemos el flujo específico cuando creamos una nueva sesión. Todo empieza directamente como estábamos hablando antes según el tipo de lo que nosotros vayamos a hacer, si queremos hacer una sesión o si queremos hacer Profiles. Entonces, me lié yo aquí en este caso. Lo que vamos a visualizar y vamos a hablar un poco cuál es el flujo si nosotros dentro de nuestro numerador elegimos Profiles y no sesiones. Este es muy parecido pero con algunas diferencias claves. Partimos de un botón o una acción en la UI para guardar el perfil donde indicamos el nombre del perfil y un sufijo que nos sirve para diferenciar tipos o versiones. El máster obtiene el próximo índice de versión disponible para ese perfil y ese tipo de save game y construye la ruta lógica dentro del Profiles con el siguiente patrón que nosotros hemos dejado directamente dentro de nuestro material didáctico. Ahora bien, cada vez que guardamos ese índice aumenta permitiéndonos mantener el historial de versiones para cada perfil porque la terminación final es un, en este caso, lo que hace es analizar un array que contiene todos los Profiles y en base al número que no te vuelva, según la extensión que tenga, creará uno siguiente. Por lo tanto, lo que hará es crearlos en incremento. Cada vez que guardamos ese índice aumenta permitiéndonos al final mantener un historial de versiones para cada uno de los perfiles y esto nota una capacidad de recuperación y control mucho mayor que un guardado único. Como Unreal en Blueprint, por lo menos, no tiene acceso a los archivos que se están creando de manera externa, necesitamos guardar esos nombres y esas referencias en un array para que posteriormente nosotros podamos acceder a esa partida guardada en específico. Y es por eso por lo que lo vamos a almacenar en un nuevo array de string que va a ir almacenando los nombres que se van a ir creando por perfil. Perfecto, una vez que ya tenemos esto claro, entramos dentro de la lógica de nuestro Format Path Save Game, que es la función que lo que hace es que formatea todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que tanto los puntos app como las carpetas puedan estructurarse de una manera muy correcta en el caso que el diagrama explica en detalle cómo funciona esta función, que se encarga de decidir dónde y cómo se guarda cada uno de los archivos, dependiendo del tipo, si es sesión, profile o uno de los guardados anteriores como el core, gameplay o logs de tipo unique. Una vez que ya tenemos esto claro, este genera una ruta diferente y formatea el nombre del slot con la convención que nosotros hemos definido. También utiliza helper para poder obtener la fecha y hora formato ISO, rellenar ceros a la izquierda en el índice y sanitizar nombres de perfil para evitar caracteres no válidos. Ahora mismo sé que es un poco difuso verlo todo así, pero créanme que una vez que ya lo veáis sobre la práctica veréis que es un poquito más fácil de lo que parece. Y ya pasamos aquí a la última plantilla que tenemos que es de la estructura. Claramente también les voy a dejar esto que tenemos aquí, que es el sistema de guardado fase 2, un poco donde vamos explicando cada uno de estos pasos a nivel profesional. Y claramente tú me dirás, pero por Dios, ¿podría hacer esto directamente con un print string? Sí, pero ya les digo que este sistema, conforme nosotros estemos avanzando dentro de la creación de nuestro juego, veréis que esto nos va a librar de una cantidad de errores y vamos a poder visualizar todo con una nitidez increíble. Así que bueno, no me enrollo porque si no esta clase previa de explicación del diagrama va a quedar demasiado larga. Vamos a pasar al tema de la estructura de datos. Este último diagrama que tenemos es la estructura de datos que usamos dentro del Master Safe Game. El F-Session Entry contiene toda la información necesaria para identificar y recuperar una sesión, incluyendo fecha, hora, nombre del blueprint y la ruta lógica del guardado. El F-Profile Entry almacena el nombre del perfil, el blueprint, el sufijo y el índice de la versión y la última fecha actualizada. Estas estructuras son fundamentales para mantener ordenado y accesible todo nuestro guardado. En definitiva, una vez entendido todo esto que tenemos por aquí, pasaremos directamente a la práctica en Unreal, donde implementaremos paso a paso estas funciones y veremos cómo se conectan con la interfaz. Nuestra última fase en este bloque será crear un primer widget de UI que nos permita visualizar de forma más amigable los logs, los perfiles y los slots de guardado de gameplay directamente dentro de nuestro juego. Cada uno de los slots se van a convertir en botones de manera automática y totalmente regenerativa. Es decir, él va a analizar el array y va a ir creando cada uno de esos botones y cada uno de esos botones va a encargarse de cargar el log que nosotros necesitamos. De esa manera, una vez que diseñemos todo esto, no tendremos que volver a tocar el código. Y eso es maravilloso. Entonces, a partir de ahí y en la siguiente gran clase, nos moveremos al subsistema de audio más adelante y volveremos a seguir ampliando y mejorando el sistema de logs con nuevas funciones y filtros. Así que ahora tenemos clara la teoría y la arquitectura. Ahora nos toca el gran paso que es abrir Unreal y empezar con la implementación práctica. Así que nos vemos allí. Bueno, antes de continuar a hacer lo que sería la mejora del sistema de Safe Game, quiero decirle que mi intención en diferentes fases del proceso de desarrollo de este Vertical Slice es hacer sistema de refactorización por módulo. Nosotros vamos a ir creando todo lo que sería cada una de las fases del desarrollo y en ciertos puntos. A mí lo que me interesaría sobre todo es refactorizar y que aprendáis a refactorizar todo el código cuando estamos trabajando con Blueprint. Al igual que si tenemos apoyo de la comunidad, nuestra intención es que nuestra web, nuestra plataforma se pueda llegar a traducir a muchos idiomas. Inicialmente la vamos a ya integrar para el tema del inglés, pero a posterior la vamos a intentar integrar para un montón de idiomas más. La idea es que tanto los vídeos de YouTube gratuitos como nuestra formación profesional dentro de la academia sea accesible para todo aquel que necesite. Ahora bien, otra de las cosas que quiero hacer en el caso de que tengamos mucho apoyo de la comunidad, y debo agradecer porque en estos días estoy viendo que se está sumando mucha gente al proyecto, la idea es replicar todo el Vertical Slice, que vamos a tratar de hacerlo un par de meses, donde lo vamos a terminar de manera profesional y documentada. Pues la idea es replicar lo mismo en C++ exponiendo todo esto a librerías, pero ahí vamos a profundizar en temas más interesantes como la creación de librerías, la creación de snippets, la creación de, por ejemplo, subsistemas que se van a encargar de cosas muy específicas, como puede ser la precompilación de shader y cosas bastante más avanzadas. Inclusive, podemos incluso integrar un sistema con PlayFab o con el mismo sistema online que tiene Epic Games, para que nosotros podamos hacer una pequeña interfaz online de nuestro mismo juego. Es decir, que el usuario pueda integrarse y pueda tener un leaderboard y cosas del estilo. Algo muy sencillo porque claramente no vamos a hacer un shooter ni nada ahora mismo que nos convenga un tema de algo muy complejo. Para ello tenemos los cursos de formación donde sí que profundizamos decenas de horas en todos esos términos. Simplemente quiero decirles que muchas gracias por el apoyo y que según cómo vaya reaccionando la comunidad de aquí en adelante, vamos a ir avanzando y yendo mucho más lejos para aportar el mayor valor posible a la comunidad. Así que nos ponemos a ello. Antes de ponernos a trabajar, quiero hacer un breve apunte y vamos a hacer una pequeña refactorización. Si nosotros nos vamos al grafo donde nosotros estamos trabajando directamente sobre el Safe Game, nos vamos a dar cuenta de que el otro día estábamos viendo que estábamos creando el sistema asíncrono de carga. Habíamos hecho ya el sistema de guardado, pero quiero decirles una cosa importante. En este punto, si se fijan, la repetición de ciertas funciones son bastante... esto es una mala praxis dentro de lo que cabe. Es verdad que a nivel visual tú ves el diagrama de flujo y dices, bueno, pues le está entregando el formateo y de aquí va pasando esto. Pero realmente esto deberíamos poder optimizarlo. Tenemos dos maneras. Nosotros podríamos coger este bloque completo de código que tenemos aquí y colocarlo dentro de una función. Y esto es solamente ejecutarlo una vez y pasar la información en un output que se la pase aquí. O la otra alternativa es muy simple. Es simplemente eliminar uno y que desde el primero, porque es un código que va adyacente a ambos, que están los dos en el mismo, pues volvemos a pasarle la misma variable. ¿Qué pasa? Si nosotros lo englobamos esto dentro de una función, lo interesante es que podríamos tenerlo un poquito más limpio y no tendríamos todo con tantos cables por un lado y por el otro. Pero bueno, de momento simplemente quiero decirles que si en algún momento en vuestro sistema de flujo de programación tenéis la posibilidad de no tener que repetir funciones, es bastante mejor porque realmente genera redundancia que no es significativa ni útil. Ahora mismo no vamos a profundizar mucho más en eso. Simplemente quiero decirles que habrán ciertos puntos del proyecto donde nosotros nos vamos a detener a hacer refactorizaciones del producto. Al igual de que cuando determinemos todo el vertical slice, volveremos a hacer una refactorización completa de nuestro código para analizar en qué podemos generarlo más eficiencia. Bueno, una vez que ya tenemos esto aquí, quiero decirles que ahora lo que nos falta es crear este sistema de TypeSafe que hasta el momento nosotros hemos trabajado con el sistema de UNIQ, que es lo que nos permite crear de manera unitaria un safe game donde nosotros guardemos esa información. Y no solo eso, gracias al safe game nosotros podemos decidir en todo momento cuál es el safe game que se está guardando y en qué ruta exactamente se guarda. ¿Qué pasa? Yo les había dicho en otro momento que nuestra intención ahora es que nosotros podamos crear un sistema iterativo que este pueda iterarse sobre sí mismo para poder crear diferentes tipos de partida guardada independiente que representen por ejemplo perfiles o representen también logs agrupados por cada una de las sesiones de juego. Entonces antes de continuar quiero decirles que ahora vamos a necesitar duplicar la decisión logs porque vamos ahora también a crear una que se llama profile logs o en este caso ni siquiera lo vamos a llamar profile. Lo vamos a llamar, perdón, no lo vamos a llamar profile log sino profile solamente para identificar. Pero si se fijan, conforme nosotros vamos agrandando nuestra lógica, el problema es que se van generando cada vez más variables. Entonces mi interés ahora mismo no es que todo esté así suelto, así que lo que vamos a hacer es crear una estructura de datos que nos englobe esa información. Entonces nos vamos a venir a Core. y desde aquí vamos a crear una nueva estructura, podemos llamar sessions o podemos llamar data, data, mira se me ocurre que podemos ponerle, vamos a venirnos aquí, podemos ponerle game o save directory. Es como una carpeta que nos englobamos. Una vez que lo abrimos vamos a hacer sistema de tipo string. Podemos poner ahora files. Y una vez que ya lo tengamos simplemente pues tenemos que llamarlo y ahora podemos eliminarla. Fíjense, una cosa muy interesante, como ya esto lo estamos utilizando dentro de nuestro código, lo que ideal es utilizar un findResult y esto nos va a dar la posibilidad de que identifiquemos donde lo estamos utilizando. Para que nosotros aquí ahora podamos hacer un setMember. De esto que tenemos aquí. Y ahora nosotros aquí podríamos hacer una cosa que es muy interesante. Vale, en este punto tenemos que seguir un flujo lógico. Para nosotros poder hacer un setMember, primero necesitamos hacer un addUnit. Entonces, lo que deberíamos hacer en este punto es romper. Luego, en este punto hacemos un addUnit dentro, por ejemplo, de sessionsLock. Y una vez que ya lo tenemos. Y ya podemos obtener el valor. Nosotros necesitamos buscar una manera de poder hacer un setMember y poder pasar esta información directamente dentro de nuestro de nuestros perfiles. Vale, entonces, para poder nosotros hacer eso, vamos a independizar un poco estas operaciones. Gracias. Gracias. Gracias.